Sí, les habla Gabriel Acosta, estudiante de Ingeniería Informática Específicamente su proyecto Gerencia y Mercadeo Vamos a estar hablando sobre una organización, un sistema llamado Marketing Vamos a estar dando una breve introducción, conceptos básicos Si hablamos de Marketing, estamos hablando de sistemas que puedan anticiparse el deseo de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado Estamos hablando de que, en la siguiente lámina estamos viendo que el Marketing es un intercambio Un constante intercambio, mercado, necesidad de deseo y demanda, productos, productos, servicios, ideas Pero tiene un valor fundamental, un principio fundamental, que es el valor, satisfacción y calidad Es importante entender que el cliente debe sentirse satisfecho con el producto o el servicio que se le está brindando Si no, el Marketing no tendría sentido Tiene que ser un producto de calidad, un valor especial Y el cliente debe sentirse satisfecho También podemos observar lo que es el Marketing tradicional En donde se usaba Todavía se usa, ¿no? El concepto tradicional, se usa el televisor Se usa la radio para comunicar Un correo directo Y se usan folletos y catálogos Esto tiene, como todo sistema Tiene su ventaja y tiene sus desventajas Una de las ventajas de los métodos tradicionales Pueden ser únicos que alcanza a un grupo en particular Definitivamente este tipo de Marketing directo Es la manera más efectiva de promocionar su producto o servicio Tiene tangibilidad El Marketing tradicional ofrece materiales impresos Así como consumidores pueden tener algo tangible Y algo que ojear en un tiempo libre Pero también tiene sus contras Que es un costo muy elevado para pequeñas empresas Este, por lo general se requiere ayuda externa Como material de impresión Compra de medios, etc. Este, en la parte digital Este, tiene sus beneficios Mucho más sencillos Se pueden usar los buscadores Se puede usar el blog Se pueden usar los foros Hay una modalidad En la parte digital Que son los videos en YouTube Son videos aplicativos De algún servicio Y desde allí Se puede promocionar una página web Para generar visitas Y posicionar esa página En los buscadores más conocidos Google Yahu, etc. También podemos ver un ejemplo Tenemos el ejemplo de una compañía Que ofrece Equipos electrónicos Y tiene un marketing especial Tiene un buen diseño en sus páginas Su página ofrece Explica muy detalladamente El producto que tiene a la vista Lo podemos ver en su página Y también Trabajamos con las redes sociales Ellos participan en eventos Foros Acontecimientos Y siempre están en interacción Con los clientes A través de las redes Esa modalidad Ya sea Skype Facebook Twitter Para saber las redes Etcétera Aquí podemos ver Eventos Importantes Donde Samsung está Esa compañía Y así Muestra su producto Se da a conocer En este todo Muchas gracias